... ...bueno después de... ...la verdad que es doloroso perder 3 puntos aquí... ...tenemos mucha ilusión en haber conseguido sacar los 3 puntos... ...pero bueno no fue así, los errores nos mataron... ...y ahora tenemos la revalida contra... ...un equipo como el Tesorillo ¿no? ...que bueno en su casa va a ser un partido complicado... ...esta semana le metieron 6... ...tupongo que estarán dolidos y no va a ser un partido fácil... ...si de algo hago hincapié durante de la... ...todo lo que llevamos de pretemporaje... ...en que la línea defensiva pues cuando... ...el contrario tenga balón controlado... ...pues bueno que nos repleguemos y que nos juntemos... ...tanto en la línea como en los pivotes ¿no? ...por eso quizás estoy un poquito más dolido del partido... ...contra la Barberdeña... ...hemos trabado un poquito en el tema... ...para intentar corregir errores y espero que... ...que no nos pase en Tesorillo porque va a ser un partido... ...donde va de mucho juego directo y... ...y donde vamos a intentar que no nos cojan las espaldas ¿no? ...pues la verdad es que poco ¿no? ...sí que sé que va a ser un partido complicado... ...porque el campo no está en muy buenas condiciones... ...el campo pequeño... ...ellos creo que van a arriesgar poco... ...y va a ser un partido feo ¿no? ...partido de mucho juego directo... ...de que la gente tiene que estar muy concentrada en segunda jugada... ...y esperemos que vayamos enchufados y estemos metidos... ...y podamos conseguir la victoria... ...bueno, siempre hay en mente los once que pueden jugar... ...y bueno, vamos a intentar sacar al equipo más competitivo posible... ...para intentar llevarnos el partido allí en Tesorillo... ...va a ser un partido como te he dicho muy físico... ...e intentaremos buscar los mejores hombres para conseguir la victoria... ...pues sí, la información que tengo de otros años es eso ¿no? ...que el equipo es poco competitivo fuera de casa... ...pero bueno, yo creo que en larga ida no competimos del todo mal... ...perdimos el partido por hechos puntuales... ...y en ese aspecto no estoy de injusta con el equipo ¿no? ...espero que la gente de la talla en un campo como el Tesorillo... ...como te he comentado antes... ...que va a ser complicado, va a ser un partido de casta, de coraje... ...y espero que responda a todo el mundo ¿no? ...como te he comentado antes de ver el video ¿no?